Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El rival de Toluca en la liguilla de la apertura 2024 es oficial. Luego de los dos primeros partidos en la ronda del play-in, Toluca ya tiene rival definido para disputar la instancia de cuartos de final del torneo Apertura 2024. Los duelos que ya se encontraban definidos para la liguilla de la presente campaña son los choques entre Pumas y Monterrey, mientras que Tigres tienen como rival a Atlético de San Luis. Ahora, los Diablos Rojos ya conocen al club contra el que se van a medir en la fase eliminatoria del certamen. La ida del América contra Toluca será el próximo miércoles 27 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, con horario aún por definirse, mientras que la llave de vuelta se cerrará el sábado 30 de noviembre en el Estadio Nemesio 10, con un horario aún sin revelarse. Ahora el América se medirá ante Toluca. Se espera que en próximos días se oficialice que el conjunto americanista utilizará de nueva cuenta el Estadio Cuauhtémoc como su casa para el partido de ida ante los Escarlatas. En la última jornada del campeonato, el Toluca mapuleó 4-0 a los americanistas, por lo que parten como amplios favoritos para pasar a semifinales. Rodrigo Aguirre lanza advertencia a Toluca tras clasificar a la liguilla. Tras el partido, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre recordó la goleada que recibieron en el último partido de la fase regular ante Toluca, pero señaló que en la liguilla será diferente y todos saben que es un torneo aparte. Además, agregó que está viviendo un gran momento en su carrera y lo está disfrutando. Se mostró agradecido con el club y señaló que es el equipo más grande de México. Somos conscientes del escudo que tenemos. Estoy viviendo un sueño, señaló. Hace poco los enfrentamos. Sin duda que no fue nuestra mejor versión, pero sabemos que la liguilla es diferente. Arranca otro torneo. Todo es de cero. Vamos a tener tiempo de descansar y preparar el partido de la mejor manera. No obstante, Buffalo aseguró que nadie quiere enfrentarlos en liguilla, a pesar del complicado torneo que tuvieron en fase regular. Además, André Yardine no teme a Toluca. Tras meter a América en liguilla, el estratega brasileño mostró confianza en el potencial de su equipo, pero también reconoció las dificultades que implica enfrentarse a los Diablos Rojos. Pensamos exclusivamente en Toluca. Es un rival que siempre cuesta trabajo. De un nivel similar al nuestro serán dos grandes partidos. Estamos felices de enfrentarlos y entender cómo afrontar este reto, añadió. Yardine destacó que a pesar de haber sido el equipo con más puntos acumulados entre ambos torneos en 2024, el rendimiento en liguilla será lo que define el éxito. Aquí poco importa lo que hicimos antes e importará quién juega mejor, quién es más efectivo. Si el juego es equilibrado, habrá que aprovechar las oportunidades. El técnico dejó en claro que América no teme a ningún rival, aunque respeta a el poderío del Toluca. Para Yardine, este enfrentamiento será una prueba crucial de cara a las aspiraciones al título en las Ailas, quienes buscarán corregir los errores del pasado reciente y demostrar que están listos para dar el siguiente paso en su camino al campeonato. Por último, José Saturnino Cardoso, la gran influencia para el regreso de Alexis Vega al Toluca. El regreso de Alexis Vega al Toluca parece haber sido facilitado en gran parte por la intervención de José Saturnino Cardoso, una figura icónica en el Club Escarlata. El príncipe guaraní tuvo una estrecha relación con Vega durante su etapa como técnico de los Diablos Rojos. Habría jugado un papel clave como intermediario para que se concretara la negociación. Vega, quien vivió un exitoso paso por el Toluca antes de ser transferido a Chivas, estaría buscando recuperar su mejor nivel en un entorno familiar y cómodo. Cardoso, por su parte, sigue siendo una voz de peso dentro del club y habría influido para que la directiva le abriera las puertas nuevamente al delantero. Esto podría ser un movimiento estratégico tanto para el jugador como para el equipo, considerando la necesidad del Toluca de reforzar su ataque. En una entrevista para ESPN, José Cardoso habló sobre la influencia que tuvo en el regreso del delantero Alexis Vega a los Diablos Rojos del Toluca. Yo tuve una llamada con él cuando estaba en Chivas para definir a dónde ir y siempre me consulta y me llama cuando tiene que definir. Le agradezco eso. Le dije que tenía que ir a casa, no era el momento de ir a Cruz Azul o Monterrey. Al final me escuchó y le dieron tiempo de recuperarse en lo físico, de adaptarse. Le dije que tenía que bajar de peso, ser profesional, querer el fútbol y regresó a selección porque quiere. No porque yo le dije, sino porque él quiere. Hablamos hora y media y decidió volver a casa. También regresó a la selección y en el último partido fue el mejor de la selección, agregó José Cardoso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.